Se recomienda discreción. Heredad, basado en sucesos reales, contado por Mari Flores, escrito y adaptado por el señor Eduardo Leñán. Provengo de una familia de brujas y hechiceros. Vivo en Lagos de Moreno, en Jalisco. Tanto mi mamá como mi padre nacieron con habilidades y claridad para ciertas cosas esotéricas. Todos ellos, incluso mis familiares, tienen ciertos dones y el poder de la brujería. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, van dominando sus dones y escogen de qué lado quieren trabajar, dependiendo del espíritu que los apadrine. Ese será el camino que elijan y andarán en él toda su vida, negro o blanco, pero un solo camino. Todo esto comienza aún desde antes de nacer. En aquel tiempo mi familia vivía en un pueblo de Jalostotitlán y se dedicaban a la agricultura. En la familia sabemos si los bebés que vienen en camino serán virtuosos o no, porque lloran dentro del vientre de la madre y tienen un entendimiento peculiar desde su primer segundo en esta tierra. Debido al hermetismo y a lo delicado de algunas cosas, a veces no se puede revelar ciertas verdades a riesgo de poner en peligro la vida del bebé o de las personas que lo rodean. En mi familia, la brujería, más que una práctica, es una herencia y una tradición que comenzó con mis abuelos. Mi abuelo alcanzó el rango de brujo mayor, ya que era capaz de quitar cualquier embrujo o maldición, cualquiera que fuera, y podía doblegar espíritus malignos a su antojo para curar a muchísima gente enferma por pestes emanadas de la brujería o trabajos negros. Él era temido y respetado por todas las brujas de la región de los altos. Mi abuela también era una hechicera con muchos conocimientos sobre los elementos. Era una india yaqui que había crecido en el desierto y sabía muchas artes para curar por medio de la medicina invisible y el espíritu. Ambos tuvieron varios hijos y todos ellos nacieron con algún tipo de habilidad, siendo apadrinados por algún espíritu que los guiaba en el camino del brujo. Todos ellos eran hechiceros blancos, a excepción de una tía que desarrolló un gusto por las artes negras. Le traería el poder y la adivinación del futuro. Siempre tuvo problemas con mis abuelos por esa situación y buscaba quedarse con el libro de hechizos y encantamientos que mis abuelos poseían y que contenían años de conocimientos y experiencias sobre el tema. En lo particular, mi mamá tuvo a mi hermano y a mí. Ambos lloramos en su vientre y a dichos de ella nacimos listos, con los ojos abiertos y reconociendo muchas cosas. Algo inverosímil para un recién nacido, pero nosotros éramos especiales. Con el tiempo, el abuelo nos enseñó muchas cosas sobre la hechicería y el curanderismo. Mi hermano es clarividente y puede presentir sucesos con mucha claridad antes de que ocurran. Yo nací con el don de poder detectar brujas. El olor que despiden es un indicio, además, de sus ojos y piel. Yo podía ver la energía que emanaba de ellas y así podía decir si era negra o blanca. También tenía habilidades de curación por medio del espíritu. Desde que nacimos, mi abuelo tuvo conflictos con la tía bruja, ya que ella deseaba enseñarnos cosas de sus propias creencias oscuras. Y aunque él se negó, llegamos a una edad en la que decidimos aceptar el que nos mostrara un camino distinto a lo que conocíamos. Sin embargo, jamás albergué en mi corazón la necesidad de practicar con la magia negra. Por esa razón, mi abuelo desconoció a mi tía y la corrió de su casa, dejándole de hablar durante muchísimo tiempo. Así pasaron los años y todos los nietos de mi abuela éramos elegibles para heredar el famoso libro de la magia escrito por él y la abuela. Yo en lo particular no me encaminé en la práctica de la brujería, ya que a pesar de poder ayudar a los demás, nuestros cuerpos se van desgastando más rápido y las esperanzas de vida de un brujo auténtico se reducen considerablemente, además de tener padecimientos que ni ellos mismos pueden curar por el desgaste. Mi primera experiencia fue en una época en la que vivíamos en el rancho. Mi abuelo tenía una gran extensión de tierra en Jalostotitlán, en la que trabajaba él y mis tíos en la siembra de maíz. Yo era su consentida, así que era común que me llevara a recorrer el campo montada en su caballo. Sucedió una noche de luna llena, en la que cobijados por las estrellas, mi abuelo me contaba acerca de algunas de sus experiencias, mientras recorríamos una brecha aledaña al maizal. Íbamos con rumbo a una noria para sacar agua y de pronto el ambiente cálido de verano cambió un poco al sentir una breve pero notoria ventisca que levantó el polvo. Luego de eso empezó a dolerme un poco la cabeza y de pronto una de las estrellas en la lejanía se comenzó a mover en las cumbres del cerro cercano al campo. El movimiento era errático y al ver que era una llamarada y no una estrella no entendía de qué se trataba hasta que mi abuelo se paró quedándose muy quieto y luego de un rato de observar aquella lumbre rompió el silencio diciendo Es una bruja. Un breve escalofrío se apoderó de mí mientras el abuelo con un tono de emoción señalaba al fuego que parecía no iluminar los árboles del cerro pero se veía bastante brillante al centro. Caminamos hasta el campo abierto y al estar a descubierto mi abuelo se puso frente al caballo y comenzó a orar en un lenguaje desconocido que al tiempo supe que eran oraciones recitadas al revés. Mientras rezaba de su caballo tomó un paliacate y le hizo pequeños nudos. No terminó de rezar cuando aquel fuego aminoró su vuelo y como si fuera atraída por una fuerza hacia nosotros cayó metros adelante donde terminaba el barbecho haciendo una gran nube de pueblo y tierra que me sorprendió mucho. Ya cayó mi hijita ahora vamos a ver dijo el abuelo con algo de prestancia al irnos acercando a donde había caído la bola de lumbre el olor a tierra y mazorca que imperaba el ambiente fue cambiando por un hedor putrefacto con olor a desperdicios agrios de tortillas y agua de cloaca que se me quedó impregnado en mi memoria para siempre. La puedes oler mi hijita es la peste de una bruja grábatelo bien. Expresó el abuelo mientras miraba a un montículo de tierra y arrojaba una canasta de mimbre sobre él. Al mirar detenidamente de entre la tierra negra y lodosa se podía observar un par de piernas llenas de lodo. Luego unos quejidos se escucharon eran breves y lastimeros. Debajo de la canasta parecía estar una mujer adolorida que decía el nombre de mi abuelo en tono suplicante. Liborio, Liborio, por favor no me mates, me esperan las demás en el cerro, déjame ir. Empuñando una vara de carrizo. El abuelo puso un pie sobre la canasta y lo que había debajo de ella se quejó de forma horrible en tanto el abuelo exclamaba. Mira bruja, las mujeres de aquí van a nuestro rancho y nosotros solo pasamos. Ni ellas vienen ni las otras irán. Si las vuelvo a ver por aquí morirán. Dile a tus hermanas y dile a mi hija. Al decir esto recordé a la tía bruja. Ella estaba con ellas y mi abuelo lo sabía. Pero no la quería cerca de mí ni de sus demás nietos ya que era seguro que moriríamos. Y esa era la razón de aquella reunión. Quizá querían llevarme a mí o a mi hermano y desaparecernos para que no heredáramos el libro. Mi abuelo levantó la canasta y debajo estaba el rostro horrible de esa mujer de cabellos largos y llenos de tierra. El rostro, al igual que su cuerpo desnudo y cubierto de llagas, estaba cubierto con hollín. Pero lo que me causó un pavor horrible que hasta la fecha no he podido olvidar, es que aquel rostro compugido no tenía ojos. Las cuencas de sus ojos estaban llenas de masa y sal. Alrededor de ellas estaba negro, cubierto de alguna cosa grasienta oscura que me produjo mucho asco. Me agarré de la manga de mi abuelo para no ver aquella horrible visión. No temas mijita, esta bruja ya no te hará nada. Conócela y aprende cómo huelen y se ven. Indicó el abuelo mientras corría violentamente a la mujer dándole con la vara de carrizo. La bruja se levantó de la tierra y comenzó a correr dando tumbos por la ceguera y ahoyando de dolor en tanto el abuelo le aventaba piedras. Después de esa horrible experiencia, continuamos el camino de la noria y mi vida ya no fue igual a partir de ahí. Pasó el tiempo y obtuve conocimientos, pero no practiqué la hechicería. Preferí una vida normal al igual que mi hermano, si es que así se pudiera llamar. Mis abuelos murieron, heredaron la tierra y supe que le heredaron también el libro a una prima. Ella se dedicó a curar y a guiar a las personas a bien morir cuando agonizaban. Mi vida siguió su rumbo, me casé y tuve un par de hijos. El primero no desarrolló dones, pero el segundo lloró en mi vientre desde antes de nacer y fue prematuro. Mientras crecía, me di cuenta que tenía los dones de mi hermano. Él podía ver el color del alma de la gente y curar con sus manos. Aunque nunca he deseado que desarrolle eso, sí le he enseñado a dominar sus dones. Al cumplir 14 años, hubo una reunión en la que supe que mi prima, la heredera del libro, había fallecido por una insuficiencia renal muy joven. Intuía que el uso de las habilidades le pasó la factura con las enfermedades. Su hermana me comentó que el libro seguía ahí guardado en el viejo cofre del abuelo y esperaba que alguien lo tomara para continuar con el legado. Yo sin pensar, me negué, al igual que ella y mi hermano. Sin embargo, pienso que quizá alguno de nuestros hijos tenga que asumir el rol de cabeza de la familia y heredar el libro para que no se pierda la tradición familiar. Aunque siendo un poco egoísta, no quisiera que mis hijos lo hicieran, ya que es una herencia que pudiera ser maldita para quien lo tome, o una bendición para muchas personas, dejo mi testimonio. ¿Qué te ha parecido esta historia? Por favor déjame tu comentario aquí abajo. Mi nombre es Alejandro y esto fue Inframundo. Me despido deseándote dulces pesadillas. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.